Música Por los huevos que pude entender Son sus veras igual que las miras Por mí, por mí, por mí, si siempre te creen Si te vas a reír de la vida De la vida, de la vida De la vida, de la vida, de la vida De la vida, de la vida, y la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!